...del Cholo de ese, o Trillo Malo, salió hasta Llegua, bastante mal. El Cholo ni hizo por normarla, simplemente se la vendió a otro amigo, a Teixeira. Y tampoco creo que fue así la cosa, no sé cómo vino a ser la compra, pero anduvo por ahí la patrulla de Llegua, por allá en la costa de las sierras mismo. Ahí creció, ahí hizo su, digamos, su recría. Luego, hasta los 3, 4 años que la compraron ya los machados. Pero, bueno, y ya te la probaron, y bien, y bien, y viene de voltearlo dos veces, Carlitos. De voltear a Wilderluca, de voltear a Rasky en el 31 de diciembre, en el Mariscal. Ahí Mario Tape Castillo nos va a contar mucho más. Muy bien, volvemos entonces.